Música Desde muy antiguo, la carta ha sido un instrumento de comunicación muy utilizada por personas y grupos En la Biblia, este género está presente principalmente en el Nuevo Testamento de los 27 libros que lo componen 21 son cartas, muy conocidas por nosotros, son las cartas de San Pablo Unas dirigidas a comunidades como la comunidad cristiana de Roma, de Corinto, de Galacia, de Tesalónica O a personas como Filemón, o Timoteo, o Atito Las características principales de estas cartas son A. Sus destinatarios, son personas o comunidades concretas B. Tienen por finalidad tratar algunos temas, dar respuestas a inquietudes de las comunidades O corregir o prevenir algunos errores Por eso en las cartas podemos encontrar una sección doctrinal y otra exhortativa C. Su estructura es semejante a la de toda carta Inician y terminan con un saludo a los destinatarios En el cuerpo de la carta se tratan los puntos principales Pablo añade un detalle interesante Una oración o bendición después del saludo inicial, excepto en la carta a los Galatas En la segunda carta de Pablo a los Corintios, identificamos lo siguiente Un remitente, autor de la carta, Pablo junto con su colaborador Timoteo Capítulo 1, versículo 12 Segundo, los destinatarios, la iglesia de Dios que está en Corinto Con todos los santos que están en toda acalla 3. Saludo inicial A ustedes gracia y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo 4. Una bendición Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Capítulo 1, del 3 al 11 5. Despedida y saludo final Todos los santos le saludan La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Sea con todos ustedes Capítulo 13, del 11 al 13 El cuerpo de la carta contiene diversos temas Pero fundamentalmente, Pablo defiende la legitimidad de su condición de apóstol Y de su ministerio evangelizador ¿Y a ti? ¿Cuál carta te gusta más y por qué? Bendiciones y feliz jornada Te invitamos a suscribirte, darle like y dejarnos un mensaje